No entiendo cómo fue, cómo llegué hasta aquella habitación Caminando fui, besando tus palabras, mirando al suelo, no te esperaba Me extraña la emoción, me extraña la manera de sentir Dos extraños más, comiéndose hasta el alma Mordiendo el aire, me he despertado y tengo que decirte Que nunca pierdo el sueño por cualquiera Que se quedó en mi pecho lo que hiciste Que no debí bajar esas cadenas Solo quiero volver a verte Y despejar las dudas que me quedan No sé si te abracé lo suficiente O nos ganó la prisa traicionera Vuelve yo, te espero aquí No sé si fuiste tú, probablemente fuéramos los dos Olvidamos que el mundo sigue ahí fuera Amenazando nuestra canción Esclava del reloj Tuve que separarme de tu piel Aunque mi calor Nunca dejó esa cama Yo sigo en ella Yo sigo en ella Sigo abrazando Y tengo que decirte Que nunca pierdo el sueño por cualquiera Que se quedó en mi pecho lo que hiciste Que no debí bajar esa escalera Y solo quiero volver a verte Y despejar las dudas que me quedan No sé si te abracé lo suficiente O nos ganó la prisa traicionera No sé si te abracé lo suficiente Vuelve tengo que decirte Que nunca pierdo el sueño por cualquiera Que se quedó en mi pecho lo que hiciste Que no debí bajar esa escalera Solo quiero volver a verte Y despejar las dudas que me quedan No sé si te abracé lo suficiente No sé si te abracé lo suficiente Con nos ganó la prisa traicionera Vuelve yo te espero aquí Yo te espero aquí Aquí ¡Aquí! ¡Aquí!